IAN BURTAK Estamos con IAN BURTAK ¿Qué traes de este torneo para el futuro? Cuando llegamos a este torneo, nos venimos como underdogs y no esperábamos llegar a llegar a llegar así para ser desafiador para el primer lugar después de tres games y aunque perdimos hoy, estoy muy orgulloso de nuestra nación porque somos un país tan pequeño y solo tenemos 70,000 personas y no tenemos muchas facilidades en el país y estoy muy orgulloso de la equipo que llegamos así y que ganamos estos dos ganaderos y después de cuatro games, todavía es desafiador para el primer lugar. Gracias.